¡Muchas gracias, Gerardo! ¡Se le da la corazón! ¡El migrante que está ahí! ¡El migrante que está arribita! ¡Gracias, Contro de Paz, que está presente con nosotros esta noche! ¡Esperemos disfrutar tanto como nosotros! ¡Escucha bien, bien fuerte! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Gerardo! ¡Adiós, te podría jurar cuando te quise y te quiero! ¡Gracias! ¡Que se escuchen en la puerta! ¡Adiós, amor! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.